¡Bienvenidos a Lente Loco! ¡Bienvenidos, amigos! Bueno, como de costumbre, hoy tenemos un programa súper interesante. Un peluquero. Bueno, sí, de eso trata la primera broma del programa de hoy. Súper interesante. Y este peluquero es ciego. Bueno. O se hace pasar por ciegos. Exacto, porque es el sopatelazo. Exactamente. ¿Cómo sería uno recortarse el cabello con un peluquero ciego? Fácil, solo tiene que mirar a reírnos. Yo creo que es el momento de comenzar el programa. Que se divierte. ¡Sí! Yo no culpo a la que salió corriendo, Raymond. No, pero a mí me dio mucha gracia cuando termina y dice, ¡próximo! Ya tú sabes, te sientas, pero como que dudoso. ¡Qué detención! La siguiente broma está súper interesante, mira. Tú nunca has ido a un supermercado, entonces hay una fila, ¿verdad? Y hay una que son de 10 artículos solamente. Exactamente, no más de 10 artículos. No más de 10 artículos. Pero si tú vas con un bolso, con unas cuantas tortillas, tortillas, o a lo mejor otros productos, fideos. Entonces empiezan, ¿cuántas tortillas se va a llevar? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro fideos, son ocho, le quedan dos artículos más. ¡Pobrecito! Sí, eso sucedió. Si no me creen, mira. Pues yo sí, como 10 veces. Como 10 veces. Bueno, usted tiene la última oportunidad. Recuerden, envíenos sus cartas para la semana que viene, que vamos a anunciar quién es el ganador. Exactamente. Pero ahora sí, Odalis, la próxima broma. La próxima broma. Tú no sabes, Odalis. Siempre que está lento con un taller de mecánica, pueden suceder cosas extrañas. Lo que se arma. Lo que se arma. Veamos. ¿Listo ya? Listo, Raymond. ¿Están listas? Exactamente, para ver la foto del concurso, ¿quién es? Adivine quién es. Exactamente, es la última vez que va a ver la foto, porque ya el concurso se acaba. Pero la próxima semana vamos a elegir al ganador, así que mándenos sus cartas. Veamos la foto. Tienen oportunidad todavía, vamos a ver. ¡Que ven, se los dije! No tocaba merengue, pero es bueno con la jengue. Así que si ya lo saben, ¡escriban, escriban! Exactamente el que yo jamás me imaginaba. Ni yo tampoco. Siempre sucede lo mismo, ¿verdad? Yo sé, ¿no? Pero a veces yo, yo sí sé. Mira, yo estuve todo, todo este segmento, todos los segmentos, adivine quién es. Nunca pude saber quién era. Sí, estamos bien preocupados por eso. Bien preocupados. Y lo noto. Pero de una persona que sí sé quién es, y es una persona que a veces tiene problemas en la calle, y que te tiene preocupado también es el metido. Así que veamos. El metido nuevamente se sale por la suerte. Ay, sí, otros, la verdad. Muy bien. Muchas felicidades. Y hace un buen trabajo. Siempre en la calle nos preguntan por él. ¿Y el metido y el metido? ¿No te pasa? Odali, Odali, una pregunta. Dime. ¿Te gustó el programa de hoy? Me gustó mucho, Rey. Está bien, gracias. Y más cuando estoy junto a ti. Ya llegamos al final. Un beso. Qué forma tan bonita para eso. Damas y caballeros, los invitamos a ser suyos los próximos 30 minutos. Vamos a saborear con nosotros este coctel de diversión y entretenimiento que es Picardía Mexicana. Y para ir degustándolo poco a poco, nos acompaña René Casados. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas noches. Un fuerte aplauso de nosotros para todos ustedes. Bienvenidos a nuestra Picardía Mexicana. El día no acaba cuando se pone el sol. El día termina cuando se apaga la televisión. Patricia. Amigos, a unos cuantos días de la primera posada, de salir de vacaciones y disfrutar de todo lo que significan estas tradicionales fiestas, relájense, diviértanse, aprovechen para que aflore su creatividad y escriban una picardía que estaremos esperando con ansia aquí en nuestro programa, Picardía Mexicana. La historia de esta noche comienza a escribirse con nuestro primer participante, que es Francisco Javier Torres Martínez, llegado desde Tultiplan, Estado de México. Bienvenido, señor. Gracias por su presencia. Platíquenos, por favor, sobre el tema de su picardía. Cómo no, yo considero que esto más bien, esta parodia es un corrido. El corrido de una corrida. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mera coincidencia. Así es, sin duda su tema tiene con qué defenderse. Le deseamos mucha suerte. Así es, hay que desearle muchísima suerte. Gracias.